Bueno, como ha dicho Luis, me llamo Albert, y actualmente pues he montado una cooperativa de trabajo asociado con dos compañeras más, y nos dedicamos pues a hacer desarrollo de software, sobre todo desarrollo web, diseño gráfico y comunicación online. Y bueno, si queréis os cuento un poco de experiencia personal y cómo ha acabado yo, que soy ingeniero informático, a lo mejor podría estar en una empresa, en una gran consultora tecnológica ganando 1.200 euros al mes, muy cómodo, ¿sabes?, y por qué me he metido al final en este embrón. Pues bueno, mira, yo cuando terminé la carrera, entré en una gran consultora tecnológica, se llama Everis, ¿vale? La que, bueno, con empezado me hacía a mí a trabajar con chaquetas, y ya eso ya no me gustó. Y bueno, después pues es un mundo, bueno, estas empresas en el mundillo se las llama cárnicas, ¿vale? Empresas cárnicas, pues lo que hacen es básicamente vender carne, vender trabajadores, ¿vale? Ellos son grandes empresas que dicen que desarrollan software, pero lo único que hacen es vender a desarrolladores a otras empresas, a sus clientes, lo que hacen es mandar a los chavales, a la consejería de la Junta, al cliente, y tienes que estar allí desarrollando la aplicación. Las condiciones laborales son bastante pésimas, que se echan muchas horas extras, sin remunerar. Total, que yo estuve en esta empresa seis meses y yo vi que eso no era lo mío, que no me gustaba ese mundo, no sé, no respondía a mis valores, ¿no? A los valores que yo tengo en la vida. Entonces, bueno, después de una falta de experiencia, pues decidí que lo mío era, ¿está durmiendo? Total, que bueno que también influido, ¿no? Y eso es lo interesante de lo que decía Luis, que Taracea y Buenaventura hemos sido como dos cooperativas que lo hemos contaminado mutuamente, ¿no? Nosotros a ellos lo hemos contaminado en el sentido del uso del software libre, el uso y la difusión del software libre. Y bueno, y yo decidí montar una cooperativa y empecé a conocer lo que era la cooperativa y la economía social gracias a ello. Bueno, pues no sé si... Yo me acuerdo que ya hace bastantes años hice la página web, ya conocí, vi cómo funcionaba y todo el tema. ¿Te habrías imaginado que tú podías, hace cuatro años, con esta página web, que tú ibas a ser empresario? No. Bueno, yo ya veía que lo que quería era, bueno, trabajar, a lo mejor yo solo, ¿no? Como freelance, desarrollando software y tal y igual, pero bueno, al final siempre, lo que decía Luis antes, siempre trabajas más y mejor si te juntas con gente, ¿sabes? Entonces yo hace como ocho meses o por ahí, pues, bueno, por mi situación personal, no tenía trabajo, que yo quería desarrollar software y sobre todo desarrollar páginas web, pero claro, a mí me faltaban dos patas, era la pata de diseño gráfico, yo no soy diseñador, yo sé programar, pero no soy diseñador, yo puedo hacer una web, pero al final va a ser bufea, ¿sabes? Entonces, pues, necesitamos diseñador y también la otra pata en la que trabajamos que es todo el tema de comunicación online, de community management y tal. Entonces, pues, bueno, pues, había dos amigos, una amiga y un amigo que también estaban en una situación un poco precaria y tal, y al final, pues, decidimos juntarnos y emprendemos en este proyecto que se llama Buenaventura. Y, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues, bueno, desde el principio teníamos muy claro que queríamos trabajar con software libre, ¿no? ¿Por qué? Pues, por todo lo que ha dicho Luis, porque es una opción ética, es una opción política, es una forma de ver la vida, son unos valores, ¿no? Que yo ya los tenía y mis compañeros también, ¿sabes? Y para nosotros no había otra opción que trabajar con desarrollar software libre, por todo lo que implica, ¿no? Que después, es verdad que, esto tenía muy duro ahí, que, bueno, que no siempre están, o sea, no es una cosa indisoluble, si eres una cooperativa vas a trabajar con software libre, aunque debería de ser así, ¿no? Porque si tú de verdad te crees esos principios del cooperativismo y tal y cual, así que es un poco absurdo que use Windows, ¿sabes? Yo creo que favorezca algún tipo de modelo de negocio privativo. Mac. O Mac. O Mac. O Mac. Nuestro diseñador usa Mac. Ya, ya. Pum! Eh, total. Que bueno, que también, otra cosa que quería decir, un poco también contestándole a Luis, que está claro que es una opción ética y política, y por tus convencimientos y tal y cual, pero también es verdad que nosotros gracias al software libre es una opción que también nos permite trabajar y ganar dinero ¿por qué? porque yo si me fuera por Drupal por ejemplo yo no podría hacer grandes páginas web porque yo en mi cooperativa estoy yo solo de programador si yo no tengo la infraestructura el gestor de contenido que es Drupal para los que no lo conozcáis Drupal es un software que te da ya toda una estructura una parte de administración para tu montar una web y esto es software libre con lo cual tu puedes modificarlo a tu entorno puedes ampliarlo, puedes reprogramarlo si no fuera gracias a que existen cosas así que han sido diseñadas y desarrolladas por una comunidad de software libre nosotros no podríamos hacer página web porque necesitaríamos más gente ¿vale? si no existiera el software libre nosotros no podríamos ofrecer servicios de soporte sobre software libre a otras empresas ¿vale? o sea porque el servicio de soporte de Oracle lo da Oracle y el servicio de soporte de Microsoft da Microsoft gracias a que nosotros podemos estudiar el software podemos modificarlo sabemos cómo funciona por dentro nosotros podemos dar soporte a nivel local que también es muy importante ¿vale? que generamos negocios a nivel local a otras empresas a otras cooperativas de Sevilla o sea que aparte de una opción ética es que también es que es viable económicamente y te permite siendo poca gente desarrollar un negocio ¿no? y bueno un poco más no sé yo quería si es verdad tener razón en el tema de lo técnico que también si le hago un poco bien el tema ideológico y el tema ético pues me parece ser frustrado ¿no? el que verlo de otra manera y hacer las cosas de otra manera no solamente quedarme en casa sequejando sino hacer las cosas de otra manera y pues para nuestra actividad que tiene un poco que ver en realidad con nuestra actividad ¿no? que por lo cual eso no complementa muy bien porque tenemos un poco como llevamos el piso se activirá también el software libre nos supone soluciones mejores que el software privativo nos supone soluciones más baratas evidentemente que el software privativo más estables más fiables en el tiempo ¿no? porque sabemos que un momento un sitio una vez que viene pensando en ello y dice yo no sé si es verdad es cierto yo no sé hasta cuando va a haber soporte de Word ¿no? hasta que me siga es cortar el soporte completamente soporte de hasta que quiebre el microsoft o no exacto hasta que quiebre el microsoft ojalá ojalá y después de ahí ese día pero sin embargo sé que las aplicaciones que usamos de software libre siempre va a haber una comunidad no una cosa oscura ni un departamento de una comunidad una de verdad de un solo un chavo como este por ejemplo que van a estar que pueden topetear porque saben topetearlo y van a estar topeteándolo para dar servicios al resto de la comunidad muchas veces en la entrevista otras veces no me parece estupendo incluso para nosotros que estamos lejos del mundo del desarrollo de software el software libre nos supone mejores soluciones técnicas aparte de todo y realmente de todo lo que es que se preocupa antes has dicho que soy un poco muy talibanes del comerativismo bien entendido a mi no me gustaría saber en el proceso de contaminación que habéis tenido con el software libre soy completamente inflexible de solo utilizamos software libre o como ha sido el proceso de pasar de decidir software libre software comercial si no hay una solución de software libre que necesitéis vosotros en vuestras investigaciones y recurrís a software comercial eso me gustaría saber cómo veis esa tensión entre si no quizás cómo esa decisión cómo la tomáis dentro de la cooperativa esa es la primera pregunta que tenía y la siguiente pregunta que tenía también en ese proceso y también era una pregunta para el ver porque una pregunta para los dos vosotros como investigadores que os habéis acercado al mundo del software libre la contaminación no solamente desde el punto de vista usuario de una herramienta que utiliza que tiene toda la filosofía de Fragla habéis tenido contaminación en el sentido de los procesos de creación colectiva que se dan en software libre que no se dan en software comercial o se dan de otra manera os habéis contaminado de esos procesos de construcción colectiva para desarrollar software para desarrollar vuestra propia investigación sociológica y la pregunta en la otra dirección vosotros habéis contaminado los procesos de construcción colectiva de software libre que soy un colectivo muy pequeño pero a lo mejor que hagas una valoración de cómo podríamos investigar eso cómo los procesos de construcción de software libre se pueden beneficiar de las metodologías o de las mecánicas de construcción colectiva que se dan en las cooperativas se lo damos pues si lo debería pedirte me contesto a la primera que me atañe a mí directamente vale no no es un proceso no es lo talibán no llega a tanto en realidad ya tengo es un proceso son un proceso de inmersión que hemos ido teniendo y de hecho nunca son inversiones puras mucho de lo que yo he hablado en esta charla hablamos de tipos ideales o de objetivos a los que alcanzar en fin yo no puedo tener una cooperativa que cumpla el 100% de los principios y valores todos los días de su vida que en todo su día que son tipos ideales lo mismo nos pasa a nosotros con el uso de software libre hay sobre todo por la gente de fuera los clientes proveedores con los que tenemos que relacionarnos que si te pasan en un documento en formato xls pues nosotros si lo abrimos con el libre office y lo trabajamos con el libre office pero a la hora de devolvérselo al cliente trabajado ese documento nos dice que eso devolvemos una cosa que él entienda que a él no le liemos con cosas entonces tenemos lo que tenemos es una solución que nos trajo Albert que era el virtualbox que es nuestras máquinas con Ubuntu que es lo que utilizamos tenemos un emulador de Windows vamos nuestro Windows ahí instalado y procuramos que todos estos procesos sean lo más cercano posible al uso del software libre por todo no significa que todo lo podamos hacer así ojalá pero bueno hemos avanzado muchísimo estamos cambiando muchas formas de trabajo de hecho gracias al software libre lo cual voy a contestar mi parte por lo menos de la segunda pregunta que en realidad me parece súper interesante la segunda pregunta que haces también porque porque yo tampoco quería entrar ya habéis todo lo que hablo y tampoco quería tengo aquí escrito un montón de cosas pero en realidad el desarrollo colaborativo que se da en el software libre que se explica en el software libre como fundamento básico encuentra su paralelismo también en la forma de trabajar en una cooperativa que es como decía una cooperativa no se basa en una información que se impone sino al contrario que se basa en todas las informaciones que puedas obtener trabajarlas conjuntamente entonces ese trabajo colaborativo sí que lo hacemos desde el principio y ha sido más que un descubrimiento más que un ha sido otro punto de encuentro ha sido decir hey aquí también nos parecemos hey esto también no sé esto también es otro punto en común otro lenguaje parecido que tenemos somos gente muy diferente los locos de la sociología y los locos de la informática y ahí tenemos otro punto en común bastante fuerte la forma de trabajar con y sin software libre la forma de trabajar de una cooperativa es desarrollo colaborativo de todos los proyectos que hacemos los los informes de resultados que hacemos las respuestas buenas o malas de los clientes todo eso lo trabajamos de manera conjunta y nos fijamos en lo que hace el resto de la gente y el resto de empresas sobre todo si son cooperativas también son fuentes de información que nos ayudan no son de esta es una competencia esto vamos a ocultar los datos ni los ocultamos al resto de la competencia ni los robamos a la competencia para decir que no consigamos la competencia como un problema en realidad lo consigamos como oportunidades para seguir aprendiendo no tiene por ejemplo sentido que dos empresas en el mismo lugar haga un proyecto parecido tiene mucho más sentido que nos juntemos las dos empresas y hagamos un proyecto mucho mejor porque vamos a ocultar los recursos y los resultados que nos interesa trabajando en lo social como trabajamos en la sociedad nos interesa que los resultados sean buenos si optimizamos los resultados juntándonos dividiendo el dinero del contrato si pero que también dividimos el tiempo que le dedicamos a ese trabajo con lo cual oye perfecto eso otra vez me diría resumiendo que si los procesos colaborativos están integrados en las dos disciplinas somos libre como en el corporativismo a ver el tema de usar software libre de ser talibán en ese tema yo en mi parte de trabajo de la cooperativa si lo soy o sea yo solo uso software libre y las herramientas que utilizo son de software libre son de licencia libre después yo estoy intentando y he intentado ponerle la olla al diseñador para que utilice programas de diseño que sean libres pero claro es complicado también yo tampoco le voy a forzar él tiene su mag él usa el no sé cómo se llama el ilustrator el photoshop no sé qué y no sé qué debamos hacer ahora que normalmente el producto que nosotros entregamos suele ser página web o pequeñas aplicaciones tal eso siempre siempre a no sé que el cliente te obligue a que él lo quiera licenciar de otra manera nosotros intentamos que se licencie bajo una licencia libre para que eso se pueda reaprovechar y para que revierta en la comunidad hasta ahora no hemos tenido problemas también porque los clientes con los que hemos trabajado son sindicatos son un grupo de abogados por la defensa de los derechos civiles que son gente que ya tienen esos valores asumidos incluso algunos nos lo han pedido ellos directamente queremos que esto se licencie bajo creatiscomo o bajo tal y cual porque queremos que se pueda reaprovechar entonces y nosotros intentamos que siempre eso que del fruto de nuestro trabajo se puedan reaprovechar cosas si diseñamos un tema nuevo de grupal pues lo publicamos para licencia libre para que lo podamos a otra gente y después lo otro que si nos ha contaminado a nosotros la forma cooperativista de trabajar si lo que pasa es lo que decimos como estamos hablando de valores de cosas que están por encima de metodología y tal que son valores como la solidaridad como el compartir como el tal pues no es que nos haya contaminado es que si si trabajamos con software queremos trabajar con software libre y y están presentes esos valores o sea un poco son si es que tienen muchos puntos en común y la comunidad de software libre y la forma de trabajar colaborativa tiene mucho riesgo con cómo trabajar en el mundo cooperativo nosotros pues muchas veces nos juntamos las dos cooperativas para sacar un proyecto en común y esos son los mismos valores que ven en el mundo de software libre en cómo se desarrolla software en el mundo tenía dos preguntitas un poco diferentes primero que expliquéis el tipo de investigación social que hacéis dentro de la cooperativa en plan promoción y para que entendamos mejor en qué terreno os movéis y luego otra bastante diferente si estáis viendo si ocurre a veces tendencias que intentan despirtuar el cooperativismo y me explico en el sentido yo estuve en Brasil y ahí el gobierno hizo mucha inyección de dinero para fomentar el cooperativismo pero se despirtuó en el sentido de que los pequeños capitalistas pusieron el dinero y la estructura jerárquica de jefe y trabajadores aunque la estructura jurídica en teoría no debería aplicar este tipo de cosas entonces se multiplicaron las cooperativas y si lo miras en plan datos macro dice wow cooperativismo en Brasil está que se sale pero en la realidad no tiene nada que ver con cooperativismo entonces me preguntaba si esto estaba también pasaba a veces o se intentaba o había tendencias de este tipo pues te voy a contestar primero o una segunda pregunta sí sí pasa mucho y también eso tampoco le digo andar mucho porque eso no sé si es que hablo mucho o me das acercarlo mucho pero efectivamente pasa mucho pasa mucho que una forma no asegura un contenido ni muchísimo menos una forma puede ser puede ser un caparate puede ser una eso ocurriera puede ser nada más que recorpora y sucede mucho desafortunadamente en nuestra corta existencia de cuatro años yo me cruzo con varias cooperativas que son públicamente cooperativas y que no y que bueno lo que hacen son burlar las leyes hacer chanchullos para no cumplirlas son bastante estrictas las normas para respetar esto que estamos hablando esto de que todos los trabajadores y trabajadoras son deciden sobre la empresa de alguna manera y hay muchas cooperativas que eruden esa responsabilidad pues con chanchullillos o con eso y al final lo que tienen son los tres socios cooperativistas cobrando sueldos de más de dos mil euros y teniendo subempleados que supuestamente no lo permite o no lo permite la 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 cooperativa no lo permite pero teniendo pues diez o quince o veinte empleados trabajando a jornada completa por quinientos euros en el año dos mil once dos mil doce dos mil doce también en la actualidad había gente trabajando ocho horas por quinientos euros existe está claro está claro que una forma pública no se cura no se cura nada yo por eso por eso es tan esencial el tema de los principios y valores aunque son tan etéreos y son tan como son los principios y valores son declaraciones de intenciones pero en práctica son esenciales por eso he ido a venir al asunto al núcleo ideológico no de de si queremos hacer las cosas distintas salgamos del del de las dicotomías no de o eres empleado de mierda o eres empresario de mierda no hay un montón de cosas intermedias por ahí hay un montón de mezclas incididaciones y hasta el punto que yo me puedo decir que soy empresario sin mesa no se ponía sin la boca porque hay formas distintas de hacer actividad económica no significa aprovecharse nadie no significa y también lo mismo que existen cooperativas que no cumplen vamos que hacen un flaco favor al cooperativismo porque hacen el mejor por el contrario también te digo lo contrario también hay sociedades anónimas o incluso asociaciones incluso supongo que habrá también ONGs que que en su práctica habitual actúan como cooperativas ¿vale? aunque políticamente no entonces bueno como se ve entre la forma y el contenido esta forma trabaja por asegurar unos contenidos no te los asegura pero trabaja por ello con todas las bases que hay incluso desde la administración la última ley de cooperativas el otro día hablábamos con Luis Ocaña que es experto en estos temas incluso desde la administración pues se fomenta que cada vez quita el tema el componente ese ético ¿no? y de transformador a las cooperativas la última ley no me acuerdo los ejemplos concretos que nos dio Luis Ocaña pero la última ley de cooperativas andaluza intenta eso ¿no? intenta homogenizar un poco y quitarle todo el componente ese transformador y cambiar el sistema al mundo de la economía social no sé si te acuerdas de algún ejemplo concreto de la ley justamente de esto de la gente que se puede o no se puede tener contratada por ejemplo antes había por circunstancias excepcionales tú podías tener una cooperativa de tres personas socias podías tener un máximo de tres por ciento de personas es decir una persona una cooperativa de tres de personas socias durante un tiempo determinado podías tener a una persona contratada actualmente lo que se ha hecho una nueva ley es facilitar el acceso la han llamado así facilitar flexibilizar las normas estrictas para facilitar el acceso a la cooperativa mentira lo que se ha hecho es acercar la cooperativa a la economía mercantil se le estaba ganando más el contenido completamente esto ahora antes una persona que estaba contratada durante más de doce meses por obligación a partir de doce meses y un día esa persona debía ser socia de la empresa o volverse de la empresa no podía seguir trabajando contratada con una empresa porque es un contrasentido no es un trabajo asociado actualmente si esa persona firma un papel en el cual rechaza ser parte de la empresa puede seguir siendo apeternum puede seguir siendo empleada por lo cual a mi lo primero que se me aparece en la cabeza es el chantaje que hay siempre en las empresas o firmas esto o vas a la calle o firmas que no quieres ser socio o socia o ching pu a mi lo que se aparece no conoce ningún caso concreto pero en fin hay que pensar bueno porque porque acepta en fin ah si que que hacemos en Talancea si verdad en Talancea trabajamos con varias líneas de varias líneas de investigación varias líneas de actuación que van desde la sostenibilidad social y ambiental eso incluye proyectos de desarrollo rural es decir proyectos de creación de iniciativas de empresarial de economía social dentro de zonas rurales como ejemplo Universidad desarrollo de práctica de turismo accesible turismo para personas con incapacidad por ejemplo y lo que promovemos es que se creen no que llegue Talacea lo he visto que están en Sevilla y creen no no lo que promovemos es que la gente de esas poblaciones rurales les ayudamos a crear su propia actividad de turismo accesible para dar servicio a una población que no tiene servicio a la misma dentro de esa línea de sostenibilidad también en la parte urbana tenemos el tema de movilidad tenemos un proyecto de investigación sobre movilidad urbana que también es colaboración con Albert que era de mapear los colaborativos de geoposicionamientos colaborativos para detectar faltas de accesibilidad dentro de la ciudad de Sevilla en concreto era eso el proyecto era hablar con asociaciones de personas con discapacidad física en este caso era repartirles unos marcadores de GPS y decirle pasead por Sevilla y marcar donde haya dificultades de acceso que hay un coche aparcado que hay una rampa que no está que hay un carrer que no se queda cuanto y a partir de esos datos se cargaban en una aplicación de cartográfica y te generaba rutas pero rutas reales no las rutas que te generan el Google Maps en el Google Maps dice de aquí a aquí el camino más corto es así pero es irreal porque aquí hay un coche aparcado no sé dónde aquí hay una zanja que no sé qué entonces te generaba la ruta real para una persona con movilidad reducida que puede ser desde una persona que le falta una pierna y va con boletas en cruzilla a ruedas hasta una persona que va con un carrito con su hijo empujando hasta una persona mayor que no tiene mucha movilidad a las rodillas todo eso es personas con movilidad reducida todos somos en algún momento personas con movilidad reducida tú lo crees semana más sí pero qué chiste pues eso ese tipo de proyectos más proyectos que tenemos por ejemplo hay un proyecto precioso que está nuestra socia Lucía que lo está perseñando porque la atraviesa ya directamente que es un proyecto de madres de día que es un proyecto de generar a nivel andaluz una red de cuidadoras de cuidadoras vaya formar y profesionalizar los cuidados en este caso de madres de día no sé si conocéis esta figura de madres de día pero es súper interesante tenemos también muchos proyectos que tienen que ver con creación de empleo que están siempre vinculados a economía social la creación de empleo que nos interesa por todo lo que llevo soltando la chapa es economía social entonces promovemos la creación de más empresas de economía social la sustitución de empresas mercantiles por empresas de economía social hemos hecho trabajos también con temas de estudios sobre inmigraciones hemos hecho trabajos con temas de sociosanitarios en realidad de servicios necesidades y ofertas y demanda de necesidades y como se cubren esas necesidades de pasos sanitarios en el ámbito geográfico en este caso en Canadá en colaboración con la Escuela de Salud 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 y procuramos hacer lo que nos gusta entonces los temas que nos gustan son lo que no queremos y estamos vinculados con lo social no sé si algo más concreto o no hay que me quema la zapata bueno la pregunta era un poco cómo hacéis a la hora de intentar implicar al cliente los proyectivos a la hora de extender las prácticas de software libre o de todo más que nada porque en el discurso te iba muy bien más antes te hubiera una decepción que uno trabaja con software libre o sea con solo software libre la bio de tu cacharro no es libre la carga de la formación no es libre con lo que proyectamos no es libre la ejecución de tu coche software libre el tema con el que entonces muchas veces con el tema de no no es software software libre y demás estamos poniéndole barrera a la gente para que entreguemos al mundo cuando en realidad lo interesante sobre todo en el momento que hay que sufrir no lo ponemos saltando lo importante es la dinámica porque además lo hace otra cosa es que el camino al cielo se ha faltado de sal y fiel no se ha faltado de la mejor intención lo típico de recoger ropa para mandarla al tercer mundo y demás pues está muy bien te puse un pizza pero bueno te estás cargando también al regalar la ropa allí te estás cargando el comercio para allí o por ejemplo una de las últimas siglas de interesante con el tema de por ejemplo de open no de hospital estamos al final siendo también según que ámbito punta de lanza de ese capitalismo entre los que luchamos si no nos centramos en la dinámica en el sentido de por ejemplo yo con mi asociación pues hace 6-7 años ofrecimos o sea llevamos internet a una de las facultades desde la unidad de inaigual ¿vale? para que llevamos internet y además la pelamos libre y libre ¿vale? la cosa es que claro bueno ya ellos entienden minería o desarrollo con nuestro modelo ¿por qué? porque en el momento en el momento nosotros hemos regalado ellos no se van a preocupar o no van a tener el mismo estímulo para crear por sí mismos entonces no sé en qué parte se ha escuchado y por la dinámica aunque emplique usar o bueno escucho contra mal también pero cierta parte de parte no libre o en qué parte que es posible es que no lo 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 es que está claro eso o sea lo que tú acabas de decir está claro lo del tadivanismo llega hasta el punto en el que tú puedas llegar o sea al final por algún lado por otro pasamos por el aro ¿sabes? pero no solo en el ámbito laboral ni cooperativa sino en cualquier sitio Aquí se está vendiendo Cruzcampo, que es de una multinacional, que tal y cual, que no sé qué. Y yo participaba hasta hace poco en un centro social ocupado y ahí se vendía Cruzcampo también. Y ahí está bebiendo tu Coca-Cola, o sea que, vale, es que sí, que al final pasamos por el aro, es que es muy difícil, o sea, es que hay momentos y hay situaciones en las que no hay alternativas, ¿sabes? Pero bueno, a lo mejor estás vendiendo Cruzcampo, pero estás haciendo unas jornadas por la cultura libre, tal y cual, no sé qué, que al final estamos difundiendo los valores en los que creemos y tal y cual, ¿no? Señor, a ver, ¿cuál es el protocolo de la cultura 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 de la cultura? Y hasta ahora los clientes que hemos tenido están ya bastante convencidos por ellos solitos, ¿sabes? Del tema. O sea, yo sí, yo siempre intento meter gente de la cuña, ¿no? Y contarles y tal y cual, y yo, pues sé, bueno, y también hacemos cosas como arreglar ordenadores o formatear, ¿vale? Entonces a lo mejor así a mí me viene alguien y me dice, hostia, pues necesito que me vuelva a formatear e instalar el Windows. Bueno, yo le digo, pues no, mira, existe este otro sistema operativo que tal y cual, es software libre, le explico ni lo existe, los valores que tiene detrás, no sé qué, e intento que lo use, ¿no? Pero bueno, también está la opción de no coger ese trabajo, ¿vale? O sea, nosotros, yo no voy a coger cualquier trabajo y no voy a trabajar para cualquiera, ¿sabes? Porque tenemos unos principios y yo no voy a, no sé, no voy a hacerle una vaina buena al matona de la campana, ¿sabes? O sea, para qué, ¿no? Seguiremos pobres, pero a nuestros principios. Y si no os gusta hacerle con otros. Sí, bueno, te voy a andar un poquito más en lo que decía Albert, pero un punto. Ya está más bien de, tanto de los blancos soneros, o sea, de romper dicotomía, ¿no? Lo que hablaba antes de, en nuestro caso, lo que hacíamos, por ejemplo, de proponerle, muchas veces trabajamos para la Junta de Andalucía, por su diferente agencia, ¿no? Por lo que trabajamos es quien puede llegar a financiarlo. Y le proponemos siempre, siempre, le proponemos, oye, esto lo vamos a, el informe final lo vamos a publicar en la ciudad, mira, hay platic commons. Dicen, ¿lo qué? Decimos, platic commons, ¿lo qué? Y entonces dejamos un poquito más y le dicen, no. La primera vez nos dicen, no, la segunda vez nos dicen, oye, yo te trabajo, oye, por cierto, la licencia esa, ni me lo compro. Ya hemos roto la primera barrera, que es que ya saben que hay una licencia que es creative commons, ¿vale? Ya saben que un jefe de servicio, de, yo qué sé, del IAM, por ejemplo, ya saben lo que es creative commons. O le pasamos un documento y resulta que está desmaquetado todo, está todo al carajo, sale todo. Y va a ir, perdón, es que como le digo pasar lo de Windows a lo que trabajamos nosotros, que es un sistema de software libre, que no sé qué, pum, pim, 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 y luego al pasar otra vez, se ha estropeado otra vez al pasarlo a Windows. Y dicen, ah, pues es que me da igual, me da igual. Yo lo que quiero es un, digo, sí, sí, no lo ocupes. Yo te lo corrigo y te lo entrego. Pero lo que sepas es que son todo procesos, no son, claro, son, eeeh, Incluso con lo que tú decías antes, el ejemplo que ponías tú antes mismo, el de, el de, el de, que tú llegabas y regalabas libros y por eso no se esforzabas. Yo, no sé, yo voy con el concepto. A lo mejor no estabas regalando libros, sino que estabas, eeeh, facilitando el acceso a esa información a otra gente. No es un regalo, es de, toma, tú, mi regalo. Entonces, todo eso es un proceso, ¿no? El que la gente pueda hacer un cierto conocimiento que por motivos de la falta de redistribución del sistema de capital no llega a esa información, que llegue a esa información ya es un inicio de algo. Ya es, ya es, pues eso. Está claro, no, no, nada son, nada, nada es, son cambios de blanco a negro. Trabajamos eternamente, ¿eh? Yo tampoco voy de pop, de nada. No, no puedo ir de pop, ni de cooperativismo, ni de, y de sobrelibre menos todavía. Pero sí que voy de, de una persona que está convencido de estos nuevos procedimientos. Y me gustaría compartirlo con más gente, porque si yo, que soy bifote, como he hecho al principio, me he convencido de lo que tiene esto, creo que más gente se puede convencer. Y, y, dando un pequeño salto y piruleta de un retiro a buzón, podemos cambiar el mundo así. ¡Viva! Gracias.